Una piel saludable y bella es necesaria para sentirse feliz y con una alta autoestima. Acudir con los especialistas es vital para lograrlo. Nos encontramos ubicados en el corazón de Polanco, una de las zonas cosmopolitas de mayor exclusividad de la Ciudad de México. La clínica ofrece consulta dermatológica, tratamientos estéticos de rejuvenecimiento y cirugía dermatooncológica en espacios cómodos y confortables. Clínica Dermatológica Isela Méndez es una de las mejores, más grandes y equipadas clínicas en México, integrada por dermatólogos subespecialistas certificados, nutriólogos y personal de enfermería. A tu llegada se realiza un examen facial digital Vicia con el fin de evaluar el estado de tu piel y proporcionarte un tratamiento personalizado, así como seguir tu evolución. Se realiza una historia clínica completa y escuchamos y atendemos tus necesidades, porque es un gusto tenerte aquí. Somos expertos en tratamientos de rejuvenecimiento con toxina botulínica y materiales de relleno de las mejores marcas a nivel mundial. Contamos con equipos de vanguardia como Ultherapy, ultrasonido focalizado, el mejor tratamiento en efecto lifting de cara y cuello en una sesión de una hora, radiofrecuencia facial y corporal Exilis y Accent, que ayuda al tensado de la piel. Si deseas bajar talla, Vanquish BTL te ayuda a reducir el volumen del tejido adiposo sin contacto, es no invasivo y sin dolor. Si tu problema es la celulitis, contamos con X-Wave, tratamiento con ondas acústicas, que ayuda al adecuado drenaje limpático. Hidrafacial, el favorito para lucir con una piel hidratada y luminosa. El tratamiento comienza eliminando las células muertas. Después se aplica un peeling superficial y se extraen los puntos negros. Terminamos con la aplicación de Lumimax Luces LED. La azul para combatir el acné, la roja para estimular el colágeno. Láser fraccionado CO2, para cicatrices y estrías. Láser Herbium, luz pulsada intensa para manchas. Láser para retiro de tatuajes y tratamiento de venitas antiestéticas. Bibbin Candela, láser decolorante pulsado para lesiones vasculares. También tenemos cabinas de faciales y spam médico con nuestras líneas premium. Fototerapia, para tratamiento de vitíligo, psoriasis y otras enfermedades. Así como fototerapia domiciliaria, que facilita tu apego al tratamiento. Nosotros te capacitamos en su uso. Transplante de pelo natural con técnica OE, con anestesia local sin bisturí, por lo que no deja cicatrices. Así como tratamientos capilares de mantenimiento. Contamos con farmacia para tu comodidad, con las más exclusivas líneas dermatológicas. Tu belleza y salud es nuestra prioridad. Clínica Dermatológica y Sela Méndez, tu piel en manos de expertos. Expertos.